Conoce y toma mi amor por los siglos de los siglos, Amén. Oración de la Mañana Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Oh Sol de salvación, oh Jesucristo, alumbra lo más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, danos ríos de lágrimas copiosas, para lavar el corazón que ardiendo, en jubilosa caridad se inmola. La fuente que hasta ayer mandó delitos, ha de emanar desde hoy perene llanto, si con la vara de la penitencia, el pecho empedernido es doblegado. Y que ha llegado el día, el día tuyo, y vuelve a florecer el universo. Compartamos su gozo los que fuimos, devueltos por tu mano a tus senderos. Oh Trinidad clemente, que te adoren, tierra y cielo a tus pies arrodillados. Y que nosotros por tu gracia nuevos, cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Dios mío, mi corazón está firme. Del Salmo 107 Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertad cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Triunfante ocuparé Siquén. Parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galad, mío Manasés. Efraín es Yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab, una jofaina para alabarme. Sobre Edom echo mi sandalia. Sobre Filistea canto victoria. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom, si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas? Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, mi corazón está firme. El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo. Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Por amor de Sion, no callaré. Por amor de Jerusalén, no descansaré. Hasta que rompa la aurora de su justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor, y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo. Alabaré al Señor mientras viva. Del Salmo 145 Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el Espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Del libro del Deuteronomio, capítulo 7 El Señor, tu Dios, te eligió para que fueras, entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por puro amor vuestro, por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte, y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. Así sabrás que el Señor, tu Dios, es Dios. Todos, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y guardan sus preceptos por mil generaciones. Él me librará de la red del cazador. Todos, Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. Todos, de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todos, Él me librará de la red del cazador. Quien escucha mi palabra y crea que me envió, posee la vida eterna, dice el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quien escucha mi palabra y crea al que me envió, posee la vida eterna, dice el Señor. Demos gracias a Dios, nuestro Padre, que por la acción de su Espíritu, purifica nuestros corazones y los llena de su amor. Y digámosle, danos, Señor, tu Espíritu Santo. Todos, danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos, Señor, el Espíritu de fe y de acción de gracias, para recibir siempre con gozo lo bueno y soportar con paciencia lo adverso. Todos, danos, Señor, tu Espíritu Santo. Haz que busquemos la caridad no únicamente en los acontecimientos importantes, sino, ante todo, en la vida ordinaria. Todos, danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos observar el ayuno que te agrada, compartiendo nuestro pan con los hambrientos. Todos, danos, Señor, tu Espíritu Santo. Danos llevar en nuestro cuerpo la muerte de tu Hijo, tú que nos has vivificado en su cuerpo. Todos, danos, Señor, tu Espíritu Santo. En estos momentos, puedes incluir algunas intenciones propias. Recuerda también escribirlas en la zona de comentarios para que todos oremos por ellas. ciudadanos en la zona de tu Hijo, Señor, tu Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, se una a nuestro Espíritu, para aclamar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, Dios nuestro, que concedes a los justos el premio de sus méritos, y a los pecadores que hacen penitencia, les perdona sus pecados. Ten piedad de nosotros y danos, por la humilde confesión de nuestras culpas, tu paz y tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal, y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén.